Ella lo baila y hace tic-toc, tic-toc, tic-toc Me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc ¡Qué rico! ¿Cómo se llama? ¿La delfina? No, usted ¿Qué pasa? Dame los chorizos Dame un bife Ahora te voy a mostrar dónde está el merendero Cuidado, pero también Lo van a romper, así no Hice tanto trabajo Dos, tres ¿Qué haces acá? Vengo a hablar con tu papá Hola señor, soy paraguayo, me llamo Ariel Vengo con tu vieja para acogerla ¿Para qué? Paraguayo señor ¿Qué me importa conocer gente? La puta que te parió No quiero conocer a nadie Con los que conozco es suficiente Basta y sobra Está feo ¿Qué haces? Hay cepillo ¿Qué haces? ¿Eh? Vení, traeces Acá hay cepillo No, no te pego Qué linda te ves trapeando Esperancita Pero Te faltó acá, maldita criada Entonces ¿Les ladramos a la gente que pasa? O a los perros nada más Esto lo haces todos los días ¿No? ¡Seven! Ay ma, pero No me hagas lo de, ¿ok? Pues es que no le apuras Estás jugando Es que yo estoy viendo ahí Que está el papel Yo estoy viendo a lo blanco Yo estoy viendo a lo blanco Ok, ya Es ¡Mamá! ¡Cállate! ¡Cállate tú, hijo de puta! Hermanita Ayúdame a grabar un dictón Tomando una vaciosa Apúrete, por favor ¡Está feo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué linda te ves trapeando Esperancita! Pero Te falto acá, maldita criada ¡No! ¡Lo mataron los milicos! ¡Ah no! ¡Está durmiendo! ¡Eh! ¡No va a mí! ¡Ja, ja! ¿Viste cómo está el tiempo? Es feo Porque yo y vos no estamos juntos Mi amor ¿Cómo van a pasar el día de los enamorados? Pregúntale a ella Si acepta la invitación Encantado ¿Ah sí? ¿Qué tal? De gran No hay que responder ¡Qué roche! ¿Quién es el bajo? ¡Ah! ¿No es tu novia? Todavía no Estoy intentando Ya tengo tres años intentando ¿Tres años? ¿No ha dado bola? Todavía De repente hoy día ya todas las cosas cambian Ojalá, depende de ustedes De repente en cámara acepto ¿Ah sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aceptas o no? El hombre necesita que te gilea hace tiempo Tres años gileándola ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Todavía no quiere hablar No puede hablar ¿Qué le vas a regalar? Sorpresa No se lo puedo decir acá ¿Ah sí? No creo que la sorpresa te la va a dar ella Gente, no compren estos mantecol Son horribles Horribles ¿Por qué las madres le dicen nueras a las esposas de uno? Porque cada vez que le presentas a una chica te dice ¡Nuera lo que yo quería! ¡Ese es bueno! ¡Va! ¡Ten! Limonada Limonada A ver, ¿qué hay adentro de ahí? ¿Limón? ¿Y la va adentro del vaso? Nada ¿Limonada? ¡No me fumé! ¡No me fumé! ¡Uh! Le pinté la de Karate Kid Me tiré una patada ¡No me fumé, pelotudo! ¿Qué venían a firmar? ¿Los firmó para los bobos que tenés ahí? ¿Que te siguen? ¿Así te siguen a la voz? Tomatela, yo ni te sigo ni a palo Ni vista, ni Facebook, ni Whatsapp, nada No tiene ni celular, viene celular ¿Qué quieres hacer de tu cliente? Tomatela ¿Cliente? Por favor Yo ni ni te acepto ni a palo ¿Cómo ni a palo? Ni a palo ¿A palo así? Me quise pegar, bordo, no le hice nada No te acerdo O sea, que le quiero dar a entender con esta broma De la rina pano ¡Ey! Por favor, no a la hora que entra Ahora sí uno bien Suti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Cati! Pero tragabas o escupía ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez le pusiste algo? Ay, no ve la cosa que preguntan Mamá, la cámara No tiene sentido, gente, no miren esta Escúchale No sé, mirá Mirá ese bicho transparente ¿De dónde? De ahí, mirá ¿De dónde salaste? ¿De el vidón? No me quiero mover mucho Mirá, mirá, mirá ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, mami Hola, mami Hola, mami Y yo a quien digo hola Te sigo hola Hola ¿A quien quiere decir hola? Metete en tu casa, hija de puta ¿Qué? metete en tu casa no metete en tu casa abrime que haces estimándome 800 pesos un huevo de pascua muchachos ni que la sorpresa que viene fuera yo cállate la boca merendamos vuelve que se que bebe mi mamá siempre lo pone arriba la leche lo va abajo el que puede lo venís si va si venís en mi casa lo hago yo no una buena chocolatada y la azúcar no se le pone azúcar a la chocolatada si no hay azúcar yo no tomo mi mamá me prohibió la azúcar esta buena no no nunca me va muriendo como no es de la puta madre no es de la puta madre de puta porque la otra le hace borjero 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 no me nevla borjero borjero ¡Vamos, vamos! Pablo, reacción rápida. No. ¡Tá, Gil! ¡No, es un video! ¡No, Gil! ¿Qué haces? La silla, tarado. Soy Carlito Lindo Pib acá, para todas las guachas, solteros para vos, mi amor. Soy Carlito Lindo Pib, el mejor soltero y virgen. Te dije que no me das cosquilla